¡Vamos, hermanos! ¡Con la para arriba! ¡Vamos a dar un espectáculo, hermanos! ¡DJ listo! ¡Mcs listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala, bro! ¡Oh! Que yo vengo a matar rivales Vengo a ser los sensacionales Somos calipanes y somos los talibanes Pesco el micrófono y tu pera tirita Así como flanes Porque tengo flas que el rap y llevo mi equipaje No transpirí tanto JNO Se te corre el maquillaje Que tengo estilo, hermanos, siempre te profina De la NS, pesca el micrófono y este te castiga Tienes flow de puente más demente No sabes lo que es rap, te lo explico Después te voto los dientes Tengo un RP más potente RP frecuentemente, ahora no estás viendo altemente Te enseño toda la furia No critico tu pinta Pa' que dejiste rapear como los weón y palabras distintas Traje todo el estilo y el flow Me dejo el show, mi estilo está más gordo que Big Show Oh no, oh mi hermano Tengo tanto rap pa' darte como un marciano Y tu sangre pa' hacerte ramana en colisio romano Que tengo flow pa' darte, traje el rap de Marte Y tu chico chileno Pero veo lo que improvisaste, te salió más o menos Yo te enveneno Yo no tengo estructura, yo tengo literatura Mira tu gorro, está y está pa' un frío, por lo menos disimula Ya tú sabes, compadre, improvisamos Talento de la calle, por supuesto, demostramos Yo como el racer también me oloyo por dentro Y el trasero del NS es el mejor ejemplo Ya tú sabes, estate atento Por supuesto, panaclaros en el movimiento Adelante de la gente yo me saco el sombrero Él también lo hace, pero va a pedir dinero Y es que no me desespero Yo sigo haciendo esto, por supuesto, soy sincero Ya tú sabes, compadre, te lo digo a la clara Se me sale el maquillaje y tu madre me compra el maquillaje de la máscara Yo improviso, por supuesto, dejo en coma Te presento a mi zona, tú no puedes contra mí En esto del jisco te mato en batallas de free Mira cómo están grabando todos los celulares Y creo que en última fila me está grabando la maraca de tu madre ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, bro! Yo dejo en coma, represento a mi zona Tú no puedes competir, es como competir, vecino en Barcelona Quédate callado, ven las estrellas de mi bolera Son todos los raperos que he matado Yo lo suelto improvisado En esto, por supuesto, claro que he ganado NS, en ese instante me di cuenta que el jurado a veces juzga estupideces Mi ras crece, el tuyo desvanece Yo hago música de varios, por supuesto crece Ey, yo llego directamente a la luna JN o improvisa, no te lanza estructura Pero te lanza un hechizo como una bruja Tiene un bombón, solamente tú vives en una burbuja Rapeando soy artista Y yo soy mojojojo porque tengo el cerebro a la vista Pa' que entiendan mi compañero En esto, Dérgico, claro que no me desespero Ya tú sabes, compadre, rapeando En esto me sale perfecto Yo me inyecto, rap escrito nunca en textos Y me sale perfecto Ya gané esta weá, un brindis por esto NS, un minuto, suelta la bro Tengo estilo y te consumo Que estrella veo, si nunca la he ganado a ninguno Conche tu madre, tengo estilo Pesco el micrófono y juro que con puro ritmo de líquido Porque dice que yo me saco el gorro y pido dinero Pa' comprarle ropa nueva a este maldito vocero Voy a enseñarte de hip hop con la clase Me paro en frente tuyo pa' enseñarte como se hace Que somos kamikaze, somos capaces Ahora acércate pa' acá pa' darte un par de clase Voy a darte la lección, pierdo yo la noción Después de esto vayas, cerrarte a llorar en tu habitación Que tengo flow, hermano, y yo te estanco Ojo verde, primera vez que se le pone en blanco ¿Por qué yo lo masacro? Ten cuidado, date vuelta guacho, porque te destapo Tengo tanto flow, yo te enseño a lerrapé A rapear con fluidez, vuelto aquí otra vez De la NS, de pacientes, del JNO Que se vaya pa' su casa porque contra mí perdió Yo te enseño a rimar Voy a enseñarte de hip hop este loco espectacular Para tu casa, hermano, tú dime qué pasa Mezco el micrófono, te gané, te lo digo antemano Yeah, 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 que no arrepienta De la NS pesca el micrófono y palabras inventa Yeah, yeah, yeah Jurado, tres, dos, uno NS Unánime Yeah, 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 yeah ¡Gracias!